Buenas tardes a todas y todos, siendo las 13 horas con 54 minutos del día 15 de agosto del año 2023 se da inicio a la sesión número 75 de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio por lo que le solicito al Secretario de la Regidora María Dolores Aceves González proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes compañeros, con su permiso Ciudadano Miguel Ángel Esquibes Esquibes, Ciudadana María Dolores Aceves González, presente Ciudadana Mireya Franco Barba, Ciudadano Arturo Pérez Martínez, Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado, justificó Ciudadana Susana Jaime Mercado, Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete Ciudadana Rosadreana Reynoso Valera, Ciudadano Gerardo Pérez Martínez, justificó le informo que de 11 hay 8 ediles por lo cual hay corum Muchas gracias Secretario, existiendo corum, se declara abierta esta sesión y valió los acuerdos que en ella se tomen Se propone para regirle al siguiente orden del día por lo que le solicito a la Secretaria de Lectura los asuntos agendados Con su permiso, punto número 1, registro de asistencia y declaración de corum Punto número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano José Luis Gómez Martín, director general de organismo público descentralizado denominado agua y saneamiento del municipio de Tepatitlán, Aztepa para que se autorice llevar a cabo la desincorporación y posterior donación a favor de Aztepa para que respecto a un predio propiedad del municipio ubicado en el fraccionamiento La Esperanza en el que se encuentra localizado el pozo de suministro de agua potable Punto número 4, seguimiento a la solicitud por parte del ciudadano Juan Enrique Carrillo González Jefe de Catastro Municipal para que se analice, así como su posterior aprobación las tablas de valores catastrales para el ejercicio fiscal 2024 Punto número 5, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice lo siguiente Único, derivado de la implementación del sistema SIPOVID Sistema de Policía Vial y Tránsito se autorice la generación de folios eléctricos conforme a lo siguiente Multas de Vialidad y Tránsito Cantidad 50.700 folios Número del 599.301 al 650.000 Multas de parquímetros 50.000 folios del 520.001 al 570.000 Punto número 6, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen las transferencias presupuestales de conformidad al oficio 13.1-557-2023 Punto número 7, derivado del oficio 1.3-504-2023 suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Jalisco y en el artículo 37 fracción 1 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco se recibe se revise y se analice así como su posterior aprobación por el Ayuntamiento y entregada al H. Congreso del Estado de Jalisco el anteproyecto de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco correspondiente al ejercicio fiscal 2024 Punto número 8, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y degresos del ejercicio fiscal 2023 de 804 millones 436 mil 398 pesos con 90 centavos moneda nacional a 858 millones 620 mil 439 pesos con 87 centavos moneda nacional conforme al oficio 1.3 509 diagonal 2023 Punto número 9, solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen las ampliaciones y ampliaciones presupuestales de acuerdo al oficio 1.3 guión 510 diagonal 2023 Punto número 10, puntos varios Punto número 11, clausura Es cuanto Muchas gracias Secretario Esta consideración del orden del día Regidores Si no hay ninguna observación les pido levanten su mano están a favor de aprobar el contenido del orden del día Gracias Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto Secretario Punto número 3, solicitud por parte del ciudadano José Luis Gómez Martín Director General del Organismo Público Descentralizado denominado Agua y Saneamiento del Municipio de Tepatitlán Aztepa para que se autorice llevar a cabo la desincorporación y posterior donación a favor de Aztepa respecto a un predio propiedad del municipio ubicado en el fraccionamiento La Esperanza en el que se encuentra localizado el pozo de suministro de agua potable Es cuanto Muchas gracias Regidora, se encuentra presente el licenciado Carlos que es jurídico de Aztepa que me gustaría hacer luz a la voz para la exposición del punto para la exposición del punto si están de acuerdo por favor dar su mano por favor adelante Carlos Carlos por favor Gracias de acuerdo a la exposición del municipio de Aztepa de acuerdo a las escrituras que se les hicieron llegar dentro de esas áreas de sesión para destinos se encuentra ubicado el pozo que suministra de agua al fraccionamiento que forma parte de la red En enero de 2023 notificaron al urbanizador la emisión de un título de concesión a favor de este fraccionamiento es decir, a favor de la esperanza bueno, de la persona moral que se llama La Esperanza Tepa SDSB ellos tienen la obligación de entregarnos jurídicamente el título de concesión a nosotros como parte de los derechos además de la infraestructura La Comisión Nacional del Agua establece como uno de los requisitos para poder hacer la transmisión del título a favor del organismo operador que se cuente con la posición o propiedad del inmueble como este inmueble ahorita forma parte del ayuntamiento ahí lo dejamos señalado de acuerdo a la solicitud que es una superficie de 379.94 metros cuadrados en esquina entre las calles Sinaloa y Querétaro la propuesta pues es que el ayuntamiento si lo vea bien acuerde la desincorporación y posterior donación a favor del organismo operador y con ello cumplir con uno de los requisitos que nos pide la Comisión Nacional del Agua para que el urbanizador pueda ingresar el trámite a la Comisión Nacional del Agua y nos hagan la transmisión del título de concesión básicamente ese es el fondo de la zona muchas gracias Carlos se incorpora a la Comisión la regidora Susana Jaime bienvenida alguna duda regidores pregunta parece que quedó claro adelante regidor Arturo si con su permiso presidente nada más una se supone entonces pasaría a ser parte del patrimonio del de Aztepa el predio y quien sería cargo de los gastos de la descrituración o sería en otro momento que se tendría que autorizar esa parte les cuento de acuerdo con la propuesta del dictamen es que si ustedes lo vieran bien y lo autorizan si pasaría a formar parte del patrimonio de Aztepa y los costos de escrituración que se genere serán por parte del organismo operador gracias Carlos alguna otra duda regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto gracias abstenciones a favor en contra es abstención verdad regidor Pancho abstención gracias 7 votos a favor y una abstención y una ausencia de la regidora Yolanda muchas gracias pasamos al siguiente punto con su permiso punto número 4 seguimiento a la solicitud por parte del ciudadano Juan Enrique Carrillo González jefe de Catastro Municipal para que se analice así como su posterior aprobación las tablas de valores catastrales para el ejercicio para el ejercicio fiscal 2024 es cuanto muchas gracias este punto lo revisamos hace dos semanas regidores que dimos también estas últimas dos semanas para que se pudiera revisar más a fondo les pregunto si tienen más observaciones que hacer en el contenido de puntos sobre las tablas de valores que se presentó hace dos semanas adelante regidor Arturo si con su permiso ciudadano presidente únicamente sería referente a lo del del punto número 5 presentado en el oficio donde habla sobre sobre modificar el valor del tramo de calle independencia entre la avenida doctor Ricardo Alcalá Iñiguez y la calle Paseo del Río donde se piden una modificación y un decremento en el monto establecido nada más es lo de alguna manera es lo que yo observaría que si no no estaría yo de acuerdo en ese sentido en que en base a esta solicitud que se manifestó en la reunión en la sesión de trabajo pues que se dé de pie o que se deje el precedente para que cualquier ciudadano por X o Y situación una cuestión muy en lo particular pues se solicite que se le hagan descuento o que se le rebaje o o incluso pues pues dejar ahí abierta esta situación cuando realmente debería de serse de manera general yo más bien lo dejaría para otro momento para que se hiciera un estudio y si hay predios con estas mismas características pues hiciera un estudio un análisis en lo general y no para una cuestión muy muy particular es el único señalamiento que tengo referente a la propuesta y lo demás me parece correcto es cuanto presidente muchas gracias regidor comentarles que se entregaron los dictámenes por parte de el jefe de Catastro el licenciado Carrillo mencionarles bueno lo personal también los revisé la cuadra mencionada pues si cuenta con alumbrado público con agua potable con drenaje si con calle de terracería pero igual los servicios básicos hablamos del agua potable y el alumbrado y el drenaje que lo cual si cuenta con ello entonces pues lo que faltaría pues es un trabajo de seguir completando la calle yo tampoco estoy de acuerdo como menciona el regidor Arturo en que en que exista una disminución porque creo que abriríamos una puerta ahí para muchas situaciones que podrían no salir bien para el municipio no sé si alguien tenga otro comentario estamos en sintonía presidente regidor Francisco adelante yo mi comentario va en los otros incrementos los valores unitarios rústicos y para los valores unitarios si toda la ley de ingresos se va a aumentar el 6% porque no homologar a que también las tablas se incrementen en ese tanto del 6% para mantener el mismo crecimiento ya que también afectan en el tema de la ley de ingresos sería mi pregunta gracias para eso me gustaría hacerle la voz al licenciado Carrillo y a Lupita que hicieron la exposición de motivos hace dos semanas para que refuercen esa parte por favor si están de acuerdo por favor gracias adelante licenciado por favor gracias señor presidente señor regidores bien en cuanto al punto 5 esa disminución que se propuso igual escuchar su propuesta ok lo dejamos de esa manera que ustedes acaban de comentar dándole hacia atrás y solicitar al consejo estatal que modifique el acta porque ya se había presentado al consejo estatal para la revisión y aprobación pero igual haremos saber su sugerencia y su postura de ustedes no es necesario porque lo que se va a presentar al congreso es la aprobación de este ayuntamiento si por eso para que nos cambien el acta nada más porque tengo que solicitar cambio de acta al consejo estatal para poder presentarla al congreso después traérselas a ustedes completa tendré que traer eso las tablas en cuanto al aumento la propuesta que nos hacen si me gustaría igual este es un 12% igual de la lupita que abunde en el tema el por qué se consideró el 10% y el 8.5% en rústicos Gracias Buenas tardes con su permiso nada más regidor Francisco respecto al aumento por qué no va en la proporción a la ley de ingreso el catastro del estado hace un estudio año con año respecto de los movimientos que tienen todos los municipios respecto a los movimientos comerciales respecto a la inflación y una serie de puntos que ellos proponen a cada municipio un incremento y en base a ese incremento propuesto los municipios adoptan o aceptan ese incremento en lo que son los valores de construcción nosotros ahí tenemos un incremento propuesto entre el 7 y el 11 porque catastro del estado te dice sabes que la propuesta para esta clasificación es del 7 pero tú estás en un 5 ya nada más homológalo para no irnos arriba de la propuesta de catastro del estado para los valores rústicos ya estábamos topados alcanzar su propuesta y con el 8.5 nos acoplamos o nos homologamos a la propuesta de ese catastro del estado y en los valores de calle zonas urbanas que estamos más no estamos tan homologados a la propuesta de catastro porque dice catastro del estado ok si tú tienes un valor comercial de 10 mil pesos zona centro tú tendrás que cobrar el impuesto sobre esos 10 mil pesos por metro entonces pues estamos muy desfasados en ese sentido nosotros alcanzamos alrededor del 40 50% a los valores comerciales en cuanto al valor de calle no sé si queda claro ese punto entonces Lupita los valores catastrales en este caso es una propuesta general del estado para que sea homologado en todos los municipios así es sí porque por ejemplo lo que se mueve en Tepa no se mueve en Villa Hidalgo lo que se mueve por ejemplo en Guadalajara Zapopan no se mueve en Tepa cada municipio es estudiado por catastro del estado y va en relación a esos puntos de estudio y el catastro del estado propone a los catastros municipales que de esa manera deberían subir sus tablas obviamente hay municipios que están muy desfasados a esas propuestas y que para alcanzar pues necesitan aumentar cada año alrededor del 20 30% para poder homologarse la propuesta del catastro del estado algunos municipios ya lo están haciendo pero nosotros de manera satisfactoria alcanzamos ya esa propuesta o sea de estar homologados a la propuesta que hace el catastro del estado entonces bueno nada más hacerlo comentario pues si nos han brindado aplausos al municipio de Tepa por estar en esa sintonía por haber alcanzado esa homologación gracias Lupita adelante regidor preguntar donde si tienen a la mano la propuesta esa que manda el gobierno de estado todos los años año con año se nos mandan unas tablas con las propuestas por parte del catastro del estado a todos los municipios y si se las podemos de hecho el procedimiento aquí es el siguiente el procedimiento es catastro del estado nos envía esa propuesta la comisión de valores se reúne la comisión los que son los encargados de hacer el análisis de todos los valores y de las propuestas de catastro del estado la comisión se reúne y propone el catastro del o sea el consejo técnico de catastro municipal para que se admitan o no se admitan los incrementos decrementos y demás una vez que la comisión ya estudió se lo propone al consejo el consejo lo valida y dice ok se va a catastro del estado cuando catastro del estado remite ya el dictamen lo presentamos nosotros aquí ante la comisión posteriormente a sala de regidores perdón para su aprobación y después al consejo ese es el procedimiento pero todo año con año se tiene propuesta de catastro del estado el cual la comisión analiza de si estamos o no en condiciones de incrementar o no que al final de cuentas ustedes como regidores son los que aprueban si será este incremento exacto yo de esta manera yo pediría si nos pueden hacer llegar la información del estado para conocer el rezago si existe el rezago y para poder plantear una propuesta a poquito más largo plazo para no incrementar tanto de aquí a la sesión de pleno si me lo pueden hacer llegar yo creo yo creo que se pudiera Lupita hacer llegar esa información nada más como un dato histórico en el 2016 2017 en las tablas del 2017 incrementamos alrededor del 40% en valores ¿por qué? porque estábamos regazagadísimos o sea la verdad estamos muy por debajo y la población de Capilla de Guadalupe creo que fue la de las que más incrementó entonces en ese sentido pues Capilla ya está más Capilla ya está un poquito más acoplado a esa propuesta igual todas las delegaciones se han estudiado también se ha hecho trabajo en todas las delegaciones y nada más bueno como dato histórico de que sí se ha pues han incrementado algo los valores pero estamos por esa homologación que nos marca el catastro del Estado Gracias Lupita nada más para para que me quede bien claro no sé si los demás ya les quedó claro hay una un criterio estatal de de catastro a fin y al cabo nosotros cada ayuntamiento aprueba o no esos incrementos sin embargo si hay un criterio para que no sea un criterio de cada municipio hay un criterio estatal en cuanto a las tablas de de valores y una meta estimada por así decirlo no meta más bien tope tope estimado estatal para que los municipios vayan bajo el mismo acuerdo o bajo los mismos criterios por así decirlo bajo eso que para que en los últimos años ha ido llegando a este tope y con estos valores que se proponen estamos como quien dice dentro del rango o el margen que nos pide catastro por el estado correcto así es de esa manera es un rango de recaudación fiscal de acuerdo a la recaudación que tenemos es el recurso que podemos obtener la federación entonces por eso estamos homologando y por eso estamos bien para que toda esa recaudación que se realiza no sé la fórmula que el tesorero hace para poder bajar los recursos y nosotros en base a la recaudación que se realiza en catastro del impuesto predial de esa manera se bajan los recursos estamos bien porque ahorita acabo de terminar una sesión virtual soy consejero estatal y vemos que ahorita hay cinco municipios que no lo van a presentar tablas de valores para el 24 igual no le estamos exigiendo que lo presenten es una propuesta del estado si nosotros igual no queremos presentar tablas de valores para el 24 seríamos recaudando con las del 23 verdad tan tesorero el afectado es el municipio así es así es lo que estamos haciendo digo ahorita en este momento agradecer pues al consejo municipal todas las instituciones que están que tú eres presidente también del consejo que nos acompañan a tomar estas decisiones que no se hacen unilateral sino que dimos la participación a todos los integrantes del municipio para que ellos hagan su opinión hagan su estudio y presentar este aumento o decremento en las cuentas pero es si es todo a petición del estado una solicitud una recomendación que nos hace pero vamos al parecer vamos bien gracias nada más faltaría entonces si nos pueden hacer llegar el día de hoy los documentos que faltan nada más estas propuestas de las tablas de valores que se vienen desde Catastro del Estado al consejo municipal tengo entendido para poderlas hacer llegar a todos los regidores por favor muy bien adelante Lupita perdón nada más les voy a leer el dictamen de Catastro del Estado si para las las tablas de valores 20-24 y dice bueno tercero el consejo técnico catastral del Estado con fundamento en lo establecido por el artículo 54 fracciones 3 4 y 5 de la ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco de la respectiva revisión del proyecto de tablas de valores unitarios observa lo siguiente respecto a los valores vigentes se presenta un ajuste a la alza en los valores urbanos de un 10% rústicos de un 8.5 construcción del 7 a un 11% con ello representa una propuesta con rezago promedio del 5% respecto a los valores bases recomendados por el consejo técnico catastral del Estado se concluye que existe un apego en rústico a los valores bases sugeridos por el consejo técnico catastral del Estado por lo que los valores representados en su proyecto para este rubro son adecuados conforme a la factorización catastral del municipio en cambio los valores de urbano y construcción se encuentran con rezago y el incremento propuesto es mayor a la inflación se recomienda continuar incrementando gradualmente dichos valores en las siguientes propuestas para lograr con esta tendencia cumplir con el mandato constitucional del artículo 115 quinto transitorio de la reforma del año 1999 a fin de equiparar los valores catastrales a los comerciales nada más es el dictamen que expide catastro del Estado me lo puedes hacer llegar al whatsapp y ahorita se los hago llegar a los regidores lo tienen perdón lo tienen ustedes en lo que envié los dictámenes el que acaba de leer Lupita lo tienen ustedes en su poder que les entregaron gracias alguna otra observación regidores adelante regidor Arturo si gracias presidente yo nada más una duda para el director de catastro referente a lo que señaló de que al no autorizarse el decremento en la tarifa del que se viene propuesta en el punto número 5 en lo que menciona que se tiene que modificar el acta del consejo técnico catastral del municipio ya que aquí no fue aprobado no sé cuál sería el procedimiento que no es ellos el consejo técnico hace alguna propuesta y aquí es donde se autoriza no veo el por qué se tenga que modificar un acta de un hecho ya consumado con anterioridad no se me lo puede explicar sí claro en este momento como consejero estatal se lo digo señor regidor nosotros mañana tengo que ir al consejo estatal a catastro del estado a modificar eso donde decir que no se aprobó ese decremento igual tiene que tengo ahorita la lista de los documentos que tenemos que presentar nosotros es un documento que tenemos que presentar al congreso entonces esa acta que yo traje aquí se las presento una vez que es aprobada por ustedes como autoridad del municipio y ustedes son quienes deciden yo tengo que cambiarla para yo cumplir no sería ningún problema es tiempo nada más para nosotros de inmediato para cuando sea en el pleno de la aprobación como dijo el regidor francisco les voy a traer la propuesta que nos mandó el catástrofe del estado y también esa acta que ya había presentado la que acaba de leer lupita que tienen en su poder para decir que diga también yo tengo que cambiar todas las tablas porque en esa ya se había modificado pues y ese tenemos que firmarla los el presidente en primer lugar y todos los consejeros del consejo municipal también tienen que firmar esa esa hoja de las tablas donde no se va a aprobar el decremento de esa calle por eso tengo que cambiar hasta el acta también porque esas tablas si yo se las dejo para que en el pleno se aprueben vienen con esa hoja donde está modificado el decremento pero ahorita que se dictamine se elimina o sea eso no se presenta al pleno ahorita se va a dictaminar y como se dictamine se presenta al pleno pero ya no pero adelante la pregunta es el consejo técnico catastral está por encima del ayuntamiento o porque se tiene que modificar un acta de un hecho que ya fue consumado que ya se firmó que es una propuesta directa a la comisión y después al pleno del ayuntamiento yo no encuentro el razonamiento como modificar un acta de un hecho ya consumado como que si me dije si me saca de onda eso por supuesto señor regidor y para comentarle por supuesto que el consejo no está por encima del ayuntamiento que ustedes son la autoridad pero si tenemos que hacerlo modificar las tablas porque ahorita si ustedes me dicen las que yo consulté a ustedes tienen una hoja donde viene que se modifica se modifica el valor de la calle independencia es por eso que yo debo de cambiarla y quienes firmamos quienes se firma de acuerdo al congreso de acuerdo a la aprobación que hace el congreso esas tablas deben de estar firmadas por el consejo municipal todos los consejeros entonces esa hoja debo de cambiarla no es porque esté por encima de los regidores o sea el mayor no 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 nada más yo debo de hacer ese movimiento se los explico en este momento porque así debe de ser el consejo firmó las tablas que le estamos presentando a ustedes y la firmó el presidente municipal como presidente municipal y presidente del consejo es lo que debo que les explico esa hoja se va a modificar y se va a cambiar nada más en pocas palabras es la chamba adelante regidor bueno abonando un poquito a la discusión creo que a lo que se refiere Arturo es que ya no hay que regresar nada al consejo pues es de aquí para adelante hoy se dictamina el jueves de aquí al jueves al pleno se puede modificar incluso más cosas de las tablas y de lo que resulte del jueves ahora sí se hace el proceso que dice el licenciado de firmar todas las tablas quien las tenga que firmar para enviar el paquete al congreso o sea ya no ocupamos ni siquiera pedirle permiso a Hacienda del Estado porque la autonomía del municipio es lo que nosotros el jueves hasta el jueves no ahorita hasta el jueves determinemos como pleno de ayuntamiento eso es lo que se tiene que salir el acuerdo firmar lo que se tenga que firmar y mandar al congreso ya hacia atrás ya están chidas las recomendaciones y todo pero el jueves se determina todos los aumentos y todo para dejarlo un poquito más claro con su permiso efectivamente esto ya es nada más algo administrativo lo que decía el señor presidente y también en el acta que nos mandaron ahí viene el regidor Francisco decía cuánto es el rezago que tenemos ahí viene también que queda contestado un 5% de rezago pero más o menos lo demás es administrativo nos encargaremos nosotros muy bien alguna otra observación regidores adelante regidora gracias presidente solamente yo tengo una pregunta en el punto número 4 agregar a las tablas de valores 2024 la siguiente nota 3 todo predio improductivo urbano o rústico que tenga valor de calle se evaluarán los primeros 40 metros al 50% del valor de frente de realidad y el resto a su uso potencial o valor de zona ¿cuánto es lo que va a incrementar el pago del predial más o menos a quienes tienen algún predio en esta ubicación? no de hecho esta nota no esta nota va más en relación a aquellos predios que están frente de una vialidad pero que no se han desarrollado y que en la actualidad ellos pagan como un predio rústico con su uso potencial por ejemplo rústico temporal o valor de zona como lo de marca el cuadrante de las tablas de valores esta nota se hace precisamente para intentar que se desarrollen o se urbanicen esos terrenos rústicos en centro de población y va en ese sentido todo predio que no esté desarrollado se evaluará los primeros 40 metros al 50% de la vialidad más próxima y lo demás al uso potencial si no tiene un uso potencial es decir valor de zona sería rústico en proceso de urbanización que es el segundo concepto de mayor valor esto queda o sea queda que todo predio aumentaría precisamente para hacer lo que se desarrolle a quienes tengan los medios porque no todos los tienen pero eso regidora también platicaba hace rato con el regidor Arturo los predios que estén en la zona urbana o que tengan este o sea realmente representan un problema tanto para la ciudad como para los vecinos entonces esto incentiva pues que que se trabajen esos predios que se vendan o que se que se estén en movimiento y que no estén abandonados como es el caso de muchos que están abandonados exactamente entonces eso eso pues provocaría todo eso no si si algún dueño del predio sabes que yo quiero hacer cargo de eso pues a lo mejor lo vendo a alguien que si lo vaya a hacer o lo trabajo o lo limpio y ya empiezo a hacer algo etcétera o sea lo que provocaría también es ese movimiento económico y que es resultaría en un bien para la ciudad el que se vayan tratando estos lotes abandonados y para los vecinos también no sé si alguien tenga alguna otra pregunta regidores resumiendo entonces las propuestas digo dada la propuesta del regidor Francisco de que sea en el mismo término que la ley de ingresos sin embargo bajo la exposición que hizo Lupita bueno en mi particular punto de vista creo que la propuesta como se presenta creo que es correcta para avalarla no sé si lo estén de acuerdo que la presentemos así en el aumento muy bien en el punto número 5 lo que es la modificación como lo mencionó el regidor Arturo yo estaría de acuerdo en eliminar el punto 5 no sé si estén de acuerdo los demás para que sea de esa forma y creo que son las únicas observaciones entonces sería entonces aprobar la propuesta como se presenta eliminando el punto número 5 solamente serían entonces este el punto 6 pasaría a ser el punto 5 y el punto 7 pasaría a ser el punto 6 tal y cual se están presentando eliminando el punto 5 si están de acuerdo por favor levantar su mano por favor muchas gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 6 votos a favor dos abstenciones y una ausencia pasamos al siguiente punto con su permiso punto número 5 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado del hacienda y tesorero municipal para que se autorice lo siguiente único derivado de la implementación del sistema SIPOVIT sistema de policía vial y tránsito se autorice la generación de folios electrónicos conforme a lo siguiente multas de vialidad y tránsito cantidad 50 mil 700 folios del número 599 301 al 650 000 multas de parquímetro 50 mil folios del número 520 001 al 570 000 es cuanto muchas gracias secretario antes de continuar agradezco al licenciado carrillo por la exposición del punto pero muchísimas gracias gracias para la exposición de este punto me gustaría que el tesorero nos apaga la información si están de acuerdo adelante dacho si muchas gracias bueno estamos buscando la forma de sistematizar muchos procesos dentro del municipio uno de ellos es lo que es el levantamiento de infracciones pero ya a través de folios electrónicos ya se desarrolló el sistema ya tenemos las terminales ahorita se están haciendo bueno ya están en práctica nada más se requieren folios electrónicos autorizados por el municipio anteriormente los folios se compraban al estado a partir de una reforma que hubo en el 2010 si mal no recuerdo ya los municipios pueden imprimir sus propios comprobantes o sus propios folios para la diversa documentación que maneje con excepción del registro porque ese es un tema un poquito diferente y hay una normatividad al respecto es por ello que pues les pedimos si nos autorizan para el caso de las multas de tránsito 50.700 folios y el caso para las multas de parquímetros 50.000 folios que son del folio 599.301 al 650.000 para el caso de multas de realidad y tránsito para el caso de parquímetros son 50.000 folios del 590.001 al 570.000 ¿cómo va a operar ese sistema? ¿cómo está operando ese sistema? nos genera en automático la infracción en ese momento se va al sistema de cajas o al sistema de cojo y trae un código QR a través de ese código QR se puede hacer el pago a través de los diversos medios electrónicos ya sea a través de la aplicación móvil que tenga cada usuario de su tarjeta o de su cuenta bancaria a través de los kioscos que vamos a instalar yo pienso que los kioscos se empezaron a instalar a partir de enero que tendríamos 2-3 kioscos para los cobros electrónicos y a través del sistema de cajas de banco a través de ese código QR también se puede hacer vamos a ver posteriormente negociar con Oxxo y esas tiendas si nos permiten realizar también los cobros de esas situaciones dentro de sus sistemas para poder tener más puntos de cobro para el contribuyente y no nomás ahorita vamos a entrar con las situaciones de tránsito posteriormente vamos a entrar con lo que son los pagos de licencia de giros blanco cementerios que entran parte y forman parte de estos sistemas gracias Tacho alguna pregunta regidores adelante regidor preguntar si si está reglamentado o en el municipio contamos con el tema jurídico el soporte jurídico para hacer los cobros o las multas de esa forma que no vaya a provocar que después el documento no tenga validez y que pueda generar algún amparo o algo en términos jurídicos no son foto infracciones como tal son infracciones electrónicas la ley no señala el tipo de infracción dice que se se comete infracción si hay un acto fuera de lo que marca la norma en ese sentido la ley de facultad de municipio de generar sus propias infracciones no señala qué tipo la ley pues en este caso tiene la misma validez porque es impresa se le da al contribuyente impresa pero queda el registro electrónico de tal manera que no es que se le envía su correo o se le envía su teléfono se le da impresa la infracción pero sale de un medio electrónico a través de una impresora que ya la tienen las propias terminales si ese tema de seguridad es mi pregunta que no vayamos a o sea que jurídicamente si tenga el sustento porque en físico entiendo que pues el papel no se pasa una infracción al ciudadano y la otra se resguarda de forma física que si las comparamos pues son de papel pasante tengo entendido o hay una de la misma manera se puede comprobar que sí que efectivamente y de esta forma o sea que respaldo tendríamos para que si el ciudadano llega a algún amparo el día de mañana o algo y diga no pues la verdad es que a mí nadie nunca me multó y que si tengamos el sustento jurídico solamente la parte no administrativa ni económica sino el sustento jurídico el sustento jurídico lo da y aparte para la comprobación nos genera un pdf de esa infracción que se guarda para nosotros con el folio inclusive se puede tomar la fotografía del vehículo y de la persona que está recibiendo y si está vinculado a las firmas electrónicas y todo o sea ese tema bien el tema esto ahorita es para hacer las pruebas ocupando solos electrónicos la firma electrónica ya la auditoría supera de la federación nos va a generar unas incluso ahí investigamos y con la propia firma electrónica del SAT que tenga yo como responsable o Fernando o el presidente las podemos autorizar si esa es mi pregunta como las facturas pues no es un simple pdf sino que tiene una cadena que se puede rastrear y que tiene cierta validez que no solamente es o sea si solamente es la impresión del documento tendríamos que tener cuidado de que no se falsifiquen de que no tengan esta el documento va firmado electrónicamente y entra con la firma electrónica del SAT MIA del representante legal que es el el síndico puede entrar con la firma del presidente estamos en pláticas con el gobierno del estado que están generando un sistema de firmas electrónicas que tenga habilidades y soporte para todos los documentos pero pues ahorita no ha querido entrar en ningún municipio creo que somos de los primeros fuera del área de Guadalajara que queremos entrar en ese sistema de firmas electrónicas con el estado para firmar inclusive los contratos y todos los demás documentos que tenemos como municipio pero como estos son son documentos oficiales y tienen que ver con recaudación con el firma electrónica del SAT es suficiente para autorizar si yo estoy a favor de la digitalización pero creo que necesitamos conocer bien el sistema para poder darle la explicación o sea yo no conozco el sistema más que la aprobación de folios y ya la ciudadanía nos pregunta y pues la realidad es que no no conozco el sistema no sé cómo va a funcionar y si tiene esta robustez de pues al final de cuentas es algo legal y hay cobros y hay recursos que si tendríamos que estar muy bien validados creo que yo no conozco el sistema si preferiría primero conocer el sistema para después la implementación y la ejecución es cuanto gracias Tacho en este caso hablamos solamente de la digitalización es prácticamente es la misma práctica que se hacía pero ahora digitalizado al momento tengo entendido porque cuando se presentó el sistema CIPOVID regidor de hecho estuvimos en la UNIT si no me equivoco estaba el número terminado bueno pero básicamente la idea era sino que se hiciera la digitalización al momento de que el oficial de tránsito levanta los datos al momento instantáneamente pasa a la base de datos y genera el folio lo cual es como si lo hiciera en físico nada más que ya capturado instantáneamente lo mismo si lo hacen físico después lo pasan a que lo estén capturando que va a ser obviamente más cerrado esto ya es hacerlo al momento es la única diferencia o sea no es que sea una fotomulta o algo es lo mismo es la digitalización de lo que ya hacían los elementos igual por ejemplo el sistema de recaudación no lo conoce ningún ciudadano le cobramos el predial le cobramos cementerios y emitimos un recibo impreso igual aquí se va a emitir la infracción impresa y se le va a dar al ciudadano y firma firma dentro de la aplicación si esa es mi pregunta pongo otro ejemplo como ahora la cédula la cédula de profesionista ya es ya es digital pero tiene ciertos ciertos códigos de seguridad o candados de seguridad como la parte de la firma electrónica y que si tiene incluso si nosotros lo escaneamos pues tiene esta esta validez esas son mis preguntas es decir como garantizamos que el documento que se emite si tiene el sustento jurídico para hacer un documento que se pueda cobrar y que se pueda respaldar pues no ese sería mi porque no conozco no conozco el ejemplo del documento a lo mejor si vemos el ejemplo del documento que se va a emitir y todo eso podría va a tener tacho bueno además del folio que entiendo la parte o sea el folio si se puede falsificar obviamente pero no se algún QR algo tiene si trae un código QR que trae información del folio la firma el nombre del contribuyente o la placa entonces cada folio también genera un código genera un código QR ok pero igual digo ahorita ahorita si efectivamente si ocupamos los folios para poder hacer la vinculación al sistema porque sin folios con cuales vamos a trabajar aunque sean las pruebas posiblemente les hacemos la presentación del sistema sin ningún problema o sea no tenemos problema en presentárselos y que lo conozcan para cualquier situación recuerdo digo también como antecedente que ya nos pasó en esta administración hasta el cambio de los parquímetros recuerdan de la socialización y todo nos generó cierto problema con la ciudadanía porque pues ya no entendíamos que estaba pasando o sea si tenemos que acompañar la estrategia y la implementación de una socialización y de un conocimiento identificación poniéndome del lado del ciudadano a lo mejor para nosotros si nos facilita mucho la digitalización y los procesos que hacia allá vamos pero creo que si primero entenderlo bien nosotros para poder hacer una campaña de socialización y decir en sus marcas listos fuera a partir de ahora ya arranca este programa es lo que yo pediría para tener no queramos correr antes de caminar y tener la comunicación correcta con los ciudadanos gracias adelante otro presidente yo nada más pues que bueno que se está modernizando todo esto y que esto va a facilitar tanto la labor de los de las autoridades para aplicar el reglamento de de vialidad y el de estacionamientos y también para los usuarios para poder hacer los pagos correspondientes nada más en la implementación pues habría que ver a detalle por ejemplo no dejar en en estado de indefensión al al ciudadano entonces ver un mecanismo por ejemplo cuando un vehículo esté mal estacionado y él no pueda firmar o no sé según la aplicación si se le va a dejar ahí un ticket o algo para que mínimo la persona se entere de que fue sancionada entonces pues ya es cuestión de la manera y sobre en el caso de estacionómetros regidor es el funcionante es el mismo el contribuyente no está el ciudadano no está cuando levanta la infracción se les deja la infracción en el en el en el en el en el parabrisas en este caso es la se hace todo digital para que para evitar que trabajo nos estamos ahorrando el volver a capturar todas las infracciones que se levanta y ahí es donde si se cometen errores porque pusieron el mal un folio o el color del vehículo no es el mismo etcétera etcétera y ahora al momento de que se toma la fotografía de la placa a través de un algoritmo la traduce a números y letras y lo registra tal y cual como es o sea no hay error se imprime el folio es como si se lavora a mano y se le deja al ciudadano en su parabrisas o sea es la estamos automatizando prácticamente lo que existan infracciones o sea no es que sea una foto infracción o una infracción electrónica a lo mejor yo utilicé el concepto electrónico de manera errónea es una automatización de las infracciones pues el proceso es el mismo el proceso de infracción es el mismo se levanta la infracción ¿cuál es la diferencia? que se seleccionan las opciones del infractor se imprime y se deja en el vehículo que corresponde el proceso sigue siendo el mismo ¿cuál es la facilidad para el contribuyente? que a través del código QR puede pagarlo en los diversos medios que tengamos para COVID y al momento porque ¿qué ocurría anteriormente? se infraccionaba alguien y llegaban a pagar la infracción y no la teníamos en cajas hay que esperar a que nos llegue la infracción al día siguiente 24 horas después o hablar y que nos la traigan el contribuyente ya perdió 10, 15, 20 minutos para pagar una multa y ahí es donde había alteración por parte de los ciudadanos ¿verdad? Gracias ¿tacho alguna otra duda regidores? si no hay más observaciones les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 7 votos a favor y una abstención y una ausencia pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto número 6 solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal para que se autoricen las transferencias presupuestales de conformidad al oficio 13.1 diagonal 557 guión 2023 es cuanto gracias gracias Tacho nuevamente adelante borrador si gracias bueno son bastantes transferencias este que se les pidió bueno nos hizo el lugar que les comentamos que íbamos a hacer cada 3-4 meses presentar transferencias estas transferencias se les pidieron las dependencias para operar por lo que resta del año a lo mejor puede haber otras que se les hayan escapado pero lo que se busca es cubrir las necesidades de aquí al cierre del ejercicio la primera transferencia es la 71 de la delegación del Ojo de Agua de Latillas por 20 mil pesos para la compra de motosierras bonos sumergibles y un soldador inverso es reduciéndolo de la partida 567 y enviarlo a la partida 291 de herramientas menores la transferencia 122 de oficidad mayor administrativo por la cantidad de 2 millones 515 mil para disminuir la partida 151 de cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo del personal de base para tener suficiencia presupuestal en las partidas 122 y 132 de supernumerarios eso con recursos propios en el caso de oficialía mayor vienen varias transferencias y algunas ampliaciones porque cuando se le autorizó el presupuesto de egresos 2023 modificamos la propuesta de la plantilla de tal manera que se le redujo al grupo o al rubro de supernumerarios creo que quedó presupuestado con el 50% de lo que debió de haber sido y es por ello que de las economías que tenemos en otras partidas se transfiere para subsanar o cubrir las nóminas que corresponden a oficial mayor y en este caso a los supernumerarios y aquí hay economías y ahorros de la partida 151 y se pide que se envíe a la 122 que es el sueldo base personal eventual y a la 132 que es gratificación digo primas vacacionales la siguiente transferencia a la 123 de raso municipal por la cantidad de 158 mil 620 para contar con suficiencia presupuestal para la compra de químicos para llevar a cabo la fumigación del raso reduciéndolo a la partida de los 52 y mandarlo a la 359 de servicios de jardinería y fumigación la transferencia 128 de actividades culturales por 13 mil 500 pesos para la compra de un cañón en el auditorio por parte de la arquitectura y apoyar a las diversas áreas del municipio reduciéndolo a la partida de los 45 de vidrios y mandarlo a la partida 521 transferencia 129 de la delegación de San José Gracia por 40 mil pesos para la adquisición de desgrosadora y deslaboradora y sopladora reduciéndolo de la partida 291 y mandarlo a la partida 567 aquí es el cambio es por las humas quiere decir que esos productos entran al activo no como una herramienta menor porque rebasa el valor de las humas que nos permite la ley de contabilidad transferencia 131 de servicios generales por la cantidad de 72 mil pesos para la compra de químico al Fadex para llevar a cabo la fumigación de las diversas dependencias del municipio reduciéndolo a la partida 359 y enviarlo a la partida 252 la transferencia 132 del archivo municipal por la cantidad de 600 mil pesos esto para la compra de equipo de cómputo y escáner para la plataforma digital comentarles que en el archivo se adquirió una plataforma el año pasado para la digitalización del archivo porque también ya nos lo exige la ley que debemos de tener digitalizado el acero municipal esta plataforma funciona que desde la dependencia cada área digitaliza sus documentos de tal forma que cuando ya lleguen al archivo ya llegan digitalizados únicamente que es el archivo destinarlo si está en espera o se va al histórico o se va a destrucción si no es si no requiere pues que se conserve o se conserva de acuerdo a lo que marca los lineamientos 3, 5, 7 o 10 años dependiendo del tipo de documento entonces ¿qué necesitan ellos? comprar más escáneres comprar equipos de cómputo para poder eficientar el trabajo del archivo municipal la transferencia 133 de la jefatura de comunicación social por 13.933 para el registro de la marca Tepa Abril es un proceso que se está llevando ahorita a cabo se tienen que hacer algunos pagos el pago de investigación el pago de búsquedas fonéticas el pago de búsquedas gráficas y posteriormente el registro de la marca como Tepa Abril y nos está pidiendo que reduzcamos a la partida 366 y lo mandemos a la partida 369 que es para el pago de estos servicios la transferencia centro 35 de la jefatura de servicios generales por la cantidad de 20 mil pesos para la compra de vidrios para colocarlos en las oficinas donde se encuentra actualmente el registro civil reduciéndolo a la partida 247 y enviarlo a la partida 245 transferencia 136 de la coordinación administrativa del taller municipal por la cantidad de 875 mil pesos para llevar a cabo la reparación y mantenimiento de varios vehículos del municipio reduciéndolo a varias partidas a la 291 300 mil pesos a la 272 25 mil pesos a la 567 200 mil a la 357 300 mil a la 347 50 mil y mandarlo a la 355 que es mantenimiento de vehículos del municipio delegación de capilla de milpillas de la transferencia 138 por la cantidad de 25 mil pesos para la compra de herramientas menores reduciendo la partida 567 y mandarlo a la partida 291 transferencia 141 de la dirección de igualdad sustantiva por la cantidad de 7 mil 500 pesos para el apoyo del transporte de las mujeres interesadas en el programa fuerza mujer en el municipio de San Miguel del Alto reduciéndolo de la partida 382 y en valor de la partida 325 para la renta de equipo de transporte transferencia 143 de la departura de servicios generales por la cantidad de 20 mil pesos para la adquisición de madera para la fabricación de cajoneras que serán colocadas en el nuevo edificio donde está registro civil reduciéndolo de la partida 246 y enviado a la partida 244 transferencia 144 de la departura de parque y jardines por la cantidad de 148 mil pesos para la compra de un tractor jardinero John Deere ahí viene el modelo de 24 caballos de fuerza con corte de 54 pulgadas y 3 navajas reduciendo la partida 256 y enviado a la partida 561 todas las que se requiere ahorita porque o el temporal de lluvias pues crece muy rápido el pasto transferencia 146 de la delegación de San José Gracia por la cantidad de 10 mil pesos para la compra de material para terminar las letras de la delegación reduciéndolo de la partida 352 y enviado a la partida 247 de artículos metálicos transferencia 147 de confedera de proyectos por la cantidad de 36 mil pesos para la compra de una impresora desjet de 36 pulgadas conforme a lo siguiente es reducirlo a la partida 244 12 mil pesos a la partida 249 12 mil pesos 291 12 mil pesos y mandar a la 515 la cantidad de 36 mil pesos esto sirve o esta impresora es para imprimir los planos y proyectos de dicha área para las diversas obras del municipio transferencia 148 de la captura de festividades por la cantidad de 226 mil 200 esto es para apoyar a la delegación de pegueros para el desarrollo de sus fiestas reducirlo al proyecto 160 y enviarlo al proyecto 161 transferencia 150 de servicios generales por la cantidad de 84 mil pesos para la compra de una split para las diferentes dependencias reduciéndolo de la partida 357 y enviarlo a la partida 564 para la compra de los aires acondicionados transferencia 154 de la jefatura de servicios generales por la cantidad de 40 mil pesos para la compra de mini split es porque se hizo un estudio de cuántos son los que se requieren y si el presupuesto que se había mandado en la primera transferencia era insuficiente y solicita 40 mil pesos más reduciéndolo a la partida 246 19 mil pesos y de la partida 291 21 mil pesos para que queden en total 84 más 40 mil pesos de esta transferencia transferencia 155 de oficial mayor administrativo por un millón de pesos para el pago de la nómina de fea de Tepa Brin comentarles que se hizo que se presentó por parte de oficial mayor la aprobación ya sea a través de horas extras dependiendo si las horas o por quincenas extras dependiendo del trabajo de las personas fue aprobado en sección de ayuntamiento no se aprobaron los importes hasta no saber el total de personas pero como ya el oficial mayor nos pedía que le hicieramos una ampliación y una transferencia por X cantidad nosotros dijimos que mejor conforme y sea los pagos después nos presentará las cantidades para hacer las ampliaciones y transferencias necesarias en este caso es una transferencia de un millón de pesos para el pago de horas extras la transferencia 162 de unidades deportivas por la cantidad de 14 mil pesos para la renta de un pelícano para el comodo de varios reflectores en el campo de unidad deportiva Hidalgo reduciéndolo a la partida 241 y enviado a la partida 326 la transferencia 163 de servicios generales por la cantidad de 290 mil pesos para la compra de una bomba de agua disco de corte brocas espátulas y pintura brochas rodillos para dar mantenimiento a las diferentes dependencias reduciendo 260 mil pesos la partida 379 60 mil pesos de la partida 566 y enviar 210 mil pesos a la partida 249 y 80 mil pesos a la partida 291 todos del proyecto 158 transferencia 164 de la jefatoria de unidades deportivas por la cantidad de 30 mil pesos para la adquisición de herramientas para el mantenimiento de las unidades deportivas reduciéndolo de la partida 241 y enviarlo a la partida 291 transferencia 165 de servicios generales por la cantidad de 3 mil pesos esto es para un minisprit para el edificio de registro civil reduciéndolo a la partida 241 y enviarlo a la partida 564 transferencia 168 oficiales mayor por la cantidad de 80 mil pesos para el pago de nombres de la segunda quince de junio de 2023 reduciendo los 800 mil pesos a la partida 152 de indemnizaciones y enviarlo a la partida 134 de compensaciones del proyecto 158 y 300 mil pesos a la partida 134 de compensaciones transferencia 169 de jefatoria de informática por la cantidad de 15 mil pesos para la compra de conectores plásticos y de dados que no contaban en su partida reduciendo la partida 247 y enviarlo a la partida 256 esto es para las instalaciones de las redes dentro del municipio transferencia 170 de la dirección de arte y cultura por la cantidad de 25 mil pesos para el pago de alimentos que se consumen en las reuniones regionales de economistas reduciendo a la partida 371 de pasajes a ellos y enviarlo a la partida 221 de alimentos transferencia 171 oficial mayor administrativa de 300 mil pesos esto es una transferencia de la partida 152 del proyecto 158 que es de base y enviarlo a la partida 152 del proyecto 164 de supernumerarios la cantidad de 300 mil pesos transferencia 172 comisaría de seguridad pública y vialidad por la cantidad de 600 mil pesos para adquirir kit de primer respondiente para atención de obligación de seguridad pública anteriormente este apoyo nos llegaba el Fortasec como ya no está el programa Fortasec ahora lo tenemos que asumir con recursos del municipio y es reducir de la partida 282 la cantidad de 500 mil pesos a la partida 371 50 mil y de la partida 375 50 mil para reunir la cantidad de 600 mil pesos para comprar todo el equipo que se requiere para el programa de primer respondiente transferencia 174 dirección de fomento deportivo por la cantidad de 60 mil pesos para aumentar los pagos de arbitraje de las ligas de fútbol infantil y femenil y tercera división femenil reduciéndolo de la partida 382 del proyecto 71 y enviando la partida 369 del mismo proyecto transferencia 175 de fomento deportivo por la cantidad de 30 mil pesos para la compra de vallas para protección de los eventos deportivos reduciendo dicho importe de la partida 529 y enviarlo a la partida 297 del proyecto 71 transferencia 176 de la jefatura de actividad física deportiva por la cantidad de 20 mil pesos por la compra de bocinas para las clases de aeróbicos la bocina que tenían ya está dañada nos mandaron fotos y sí ya no funciona y es hacer una reducción de la partida 521 y enviarlo a la partida 294 para la adquisición de dicha bocina transferencia 178 de arquecultura por la cantidad de 15 mil pesos para poder realizar la compra de material faltante para los cursos de verano en apoyo a las bibliotecas públicas reduciendo la partida 211 y mandarlo a la partida 217 transferencia 179 de la cultura de ecología por la cantidad de 30 mil pesos para la adquisición de aullador motociciero ligera y aparatos para monitoreo de la calidad del aire reduciendo la partida 567 y enviarlo a la partida 298 transferencia 182 de la delegación de pegueros por la cantidad de 12 mil 200 para la compra de maquinaria y herramientas más bien son herramientas menores para el mantenimiento de los edificios en la delegación reduciéndolo a la partida 298 y enviarlo a la partida 291 jefatura de desarrollo rural la transferencia 183 por la cantidad de 5 mil pesos para la compra de alimentos o coffee break para las diferentes reuniones del consejo distrital eso es reducido a la partida 375 y enviarlo a la partida 221 transferencia de 184 de informática por la cantidad de 80 mil pesos esto para la compra de equipos equipos de cómputo de tecnologías de información reduciéndolo de la partida 565 y enviarlo a la partida 294 transferencia 185 jefatura de desarrollo rural por la cantidad 119 1559 para la compra de refacciones del módulo a toda máquina este módulo que se consiguió o más bien se hizo un convenio con el gobierno del estado tenemos las máquinas pero estamos obligados a darles mantenimiento y se mueve del proyecto del taller la cantidad de 80 mil pesos y se envía perdón la cantidad de 119 1559 y se envía al proyecto de desarrollo rural ¿por qué el cambio? ¿o por qué se manda de una partida a otra? porque si se manda al taller va a tardar más del tiempo que se tiene establecido el convenio para las reparaciones las reparaciones no deben ser mayores a 48 horas si se lo mandamos al taller de aquí hasta que se hace la requisición y todo ya pasaron más de 8 días en la reparación transferencia 186 de la jefatura de actividades culturales para que dé 16 mil pesos para la compra de tablones para utilizarse en las actividades y eventos de la jefatura de la partida 529 se manda a la partida 293 transferencia 188 de festividades por la cantidad de 15 mil pesos esto es para complementar unos gastos que tuvieron de la feya reduciéndolo del proyecto 159 de la partida 382 y enviado el proyecto 156 a la partida 382 transferencia 189 de mantenimiento de vialidades por la cantidad de mil pesos para la compra de dos placas para la la vibradora este reduciendo la partida 298 y enviarlo a la partida 567 transferencia 190 de alumbrado público por la cantidad de 350 mil pesos para la reparación de luminarias y por ley del municipio eso es reducir 200 mil pesos la partida 369 y la cantidad de 150 mil pesos la partida 352 estas luminarias tienen un costo aproximado de 4 mil pesos la reparación nos sale creo que alrededor de mil pesos y nos dan garantía de dos o tres años entonces nos conviene reparar toda la lámpara LED que tenemos ahí en lugar de adquirir ese diferencial de lámparas se le pidió que se hiciera la transferencia y que posteriormente presentara las requisiciones al comité de compras para poder llevar a cabo la reparación de dichas lámparas LED la transferencia 191 de la dirección de policía vial por la cantidad de 60 mil pesos para la adquisición de uniformes y calzados para la escolta cívica reduciendo la partida 246 y en el otro a la partida 271 transferencia 193 de los jefes de unidades deportivas por la cantidad de 600 mil 100 para la adquisición de 500 metros de paso en rollo para rehabilitar todos los campos de las unidades deportivas en este caso son las de Hidalgo Morelos Juan Martín del Campo Pipón Tarlón Hacienda Popotes reduciéndolo a la partida 241 y enviarlo a la partida 248 transferencia 195 de la cartoria de alumbrado público por 319 mil 366 puntos 62 para la compra de luminares y material eléctrico estas luminares complementarían las que se van a dar mantenimiento que tenemos el error de 300 láparas dañadas que son las que se les van a dar de mantenimiento y estas son para adquirir nuevas lámparas eso es reducir de la partida 242 la cantidad de 150 mil pesos de la partida 272 y 18 mil 453.24 de la partida 247 150 mil 913.38 y enviarlo a la partida 246 de compra de material eléctrico transferencia 196 de la arquitectura informática por la cantidad de 45 mil pesos para dar mantenimiento a los equipos que ya están dañados para poder recuperar algunos equipos de cómputo así como reparación de la fibra óptica tuvimos dos años a la fibra óptica hoy por el temporal de lluvias una fue porque le cayó una rama creo que la otra fue vandalizada y nos tronaron las fibras ópticas tuvimos que repararlas de inmediato pero nos presentan la transferencia para llevar a cabo el mantenimiento de las minas es reducir 15 mil pesos de la partida 591 30 mil de la partida 523 y mandarlo a la partida 353 transferencia 197 de la delegación de Tecomatlán por la cantidad de 61 mil 850 pesos para cubrir los eventos culturales y cívicos del mes de septiembre reduciendo 10 mil pesos a la partida 241 10 mil a las 242 4 mil pesos a las 243 2 mil a las 252 900 pesos de las 261 7 mil pesos de la 273 26 mil pesos de la 292 1950 de la partida 298 y enviado a la partida 382 transferencia 200 de la arquitectura de patrimonio por la cantidad de 17 mil 190 para la adquisición de una marca para los juzgados municipales eso es reducirlo de la partida 293 12 mil pesos de la 512 2 mil 710 2 mil 480 pesos de la 515 enviarlos a la 511 transferencia 201 de la delegación de ojo de agua de latillas por la cantidad de 2 mil 400 para la compra de persianas de la delegación de la comisaría ¿sí? una interrupción disculpe pero eso de la maca no no yo no entendí una maca ¿por qué para los juzgados? una cama no porque el juez debe estar velando las 12 horas de la noche entonces pidieron una maca para poder descansar un rato y posiblemente seguir con sus labores no nos pidieron una cama de hecho la maca la pidió seguridad pública como tal es por eso que se pide una maca para comer una maca preferencia 200 ahorita te lo corrobo porque a lo mejor haya vivido la maca es una maca especial que está muy grande para que no se dure es que a lo mejor no es la maca de esas que se amarran de poste a poste a lo mejor son de las que ya traen su brazo su base pero igual te lo investigo ahorita yo también yo puse la maca si vamos contando y que buscados que buscados son los municipales si la baronilla si la baronilla la baronilla si 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 ahorita me lo van a investigar Arturo y ahorita te comento la transferencia del 101 de ojo de ojo de latillas para la propiedad de 15,000 pesos para la compra de personas de la agencia reduciéndolo a partir de 161 y mandarlo a partir de 241 de promoción económica en la transferencia de 203 por 20,000 pesos para la adquisición de una estampa a la producción de distribución de la bolsa de trabajo reduciéndolo a partir de 184 de exposiciones y mandarlo a partir de 214 son todas las transferencias bueno, hay otra transferencia más nada más que no me la pensé en otra idea pero son muy varios pero esas serían todas las transferencias municipales y ahorita con lo de la marca con lo de la marca y las horas extraordinarias de unidades deportivas perdón y dice aquí que que quitan horas extraordinarias de unidades deportivas horas extras y cuanta transferencia perdón no, va a estar mal el concepto ahí ¿en qué transferencia, perdón? no, va a estar mal el concepto ¿en qué transferencia, perdón? de unidades deportivas? en la ciento dice que ciento sesenta y dos déjame cheque ciento sesenta y dos ciento sesenta y dos ciento sesenta y dos ah, está mal es la partida de 241 es la de artículos no metálicos para construcción que es de ladrillo, piedra y arena ahí está mal la y dice que tú tenes horas extraordinarias ¿cuáles son las horas extraordinarias? no, no, es un error de oficio perdón correcto 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 para cuando se interree a la a la sesión de ayuntamiento la de manera correcta ¿quién es el presidente? ¿quién es el presidente? ¿qué es tu función de presidente? ¿eh? sí sí Gracias. Gracias. La compra de los muebles de oficina para la presidencia municipal. Sí, se está impulsado en los municipales, así como el equipamiento de la oficina de presidencia. Sí, es por eso que son $17,190 pesos. Que es el escritorio y la silla del presidente. Sí, es que no estaba especificado lo de los problemas. Sí, no lo especificé, no lo leí. Si viene en el oficio, pero yo no lo leí. Sí, una hamaca está ahí, gran. Una hamaca con colchoneta y todo. Listo, presidente. Para los juzgados municipales. ¿Pero cómo para el juez? Para el juez. Para el que dormite. En lugar de comprarle una cama al juez, porque si le compras una cama se va a quedar dormido. Ellos nos pidieron una hamaca para poder descansar el juez. En la noche, pues. No, pues que tiene. Que tiene, que tiene. No, pero ya estamos integrados en los muebles, por eso es el usuario de los $17,190. Ok. Están integrados otros muebles. Sí. Ah, ya. Ok. Ok. Ya, ya. Ok. Ok. Con lo que vimos en el punto antes de la sesión. Ok. Continuamos con las transferencias. Entonces. La 203 ya también. Perdón. Tengo que salir un momento. Muy bien. Regidores, ¿alguien tiene alguna observación? Además de la que ya hicieron ahorita, que ya fue aclarada. ¿Alguna otra observación? Igual son transferencias, Tacho. Nada. No. Muy bien. Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Gracias. Con su permiso, punto número 7, derivado del oficio 1.3-504-2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Jalisco y el artículo 37, fracción primera de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se revise y analice así como su posterior aprobación por el H. Ayuntamiento y entregada al H. Congreso del Estado de Jalisco, el anteproyecto de la Ley de Ingresos para el Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Es cuando... Muchas gracias. Gracias. Hace un momento, regidores, estuvimos trabajando el tema antes de la comisión, por ahí hay algunas observaciones que se hicieron. Comentas, Tacho, que ya van a mandar ahorita con las modificaciones en el artículo 43 que vimos hace rato. Muy bien, además de lo mencionado, regidores, no sé si a alguien le haya quedado alguna duda para revisar en lo particular ahorita la propuesta que se les entregó. Bien, está hecho nada más para, si no hay ninguna observación, poderlo votar nada más. ¿Cómo quedaría el artículo 43 en el párrafo 5, si no me equivoco? No, no, ese quedaría tal y cual y se integra a la fracción 17. ¿En qué parte sería entonces? En el artículo 43 se integra a la fracción 17, que quedaría de la siguiente manera. Las personas físicas y jurídicas que realicen eventos en terrazas pagarán anualmente de acuerdo al aforo de las personas lo siguiente. De 1 a 200 personas 6.000 pesos, de 201 a 500 personas 7.500, de 500 a 1.000 personas 9.000 pesos, de 1.500 a 10.000 pesos, de 1.500 a 2.500 personas 11.500, de 2.500 a 5.000 personas 12.500 y más de 5.000 personas 15.000 pesos. así quedaría ya con lo agregado así es, muy bien alguna duda regidores no hay ninguna observación en la propuesta regidores adelante Tacho te puedo dar para que quede la redacción del punto sí, porque no, en el oficio que yo mando no dice que se autoriza a los representantes del municipio hacer entrega de la ley de ingresos entonces para que quede asentado ¿que se que perdón? que se autorice a los representantes del municipio de la ley de ingresos sería primero se apruebe en lo general y en lo particular la iniciativa de decreto de ley de ingresos del municipio de Tepatrán de Morales, Jalisco para la ingresión fiscal 2024 lo anterior de acuerdo con lo señalado en los documentos que se apuntan al presente dictamen de los documentos que se les pasaron se le hace la modificación de lo que se vio hace un momento primero, lo que acaba de mencionar Tacho ahorita y segundo, se autoriza a los representantes del municipio de Tepatrán de Morales, Jalisco las ciudadanas Miguel Ángel Esquibes Esquibia Rigoberto González Gutiérrez y Marco Antonio Sáenz González en su carácter de presidente municipal síndico municipal y secretario general para que presenten la iniciativa a decreto ante el Honorable Congreso del Estado de Jalisco para su revisión y en su caso la aprobación de la ley de ingresos del municipio de Tepatrán de Morales, Jalisco para el ejercicio fiscal 2024 sería de esta forma que debería dictamen, ¿verdad Tacho? la propuesta de regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias se aprueba por unanimidad perdón, son son ocho a favor y una ausencia pasamos al siguiente punto, secretario claro que sí, con su permiso punto número ocho solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la hacienda y tesorero municipal para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 de 804 millones 436 mil 398 pesos con 90 centavos a 858 millones 620 mil 439 pesos con 87 centavos moneda nacional conforme al oficio 1.3-509 diagonal 2023 es cuanto gracias, adelante Tacho sí, gracias esta es una ampliación que estamos pidiendo de manera general de 804 millones 436 mil 398 y 1.90 a 858 millones 620 y 439.87 en los siguientes rubros predios urbanos que es de impuesto predial 3 millones de pesos adquisición de departamentos y viviendas 5 millones de pesos construcción de inmuebles 3 millones de pesos son infracciones por falta de pago 500 mil pesos mantenimiento cementerio 500 mil pesos licencias de giros de bebidas alcohólicas 300 mil pesos licencias de construcción 900 mil pesos licencias de urbanización 1 millón de pesos formas y ediciones impresas 2 millones de pesos multas de tránsito 313 mil 4348 fondo general de participaciones 31 millones 323 mil 200 participaciones del estado 6 millones de pesos remanentes del fondo de protección de escala proporcional y el centro municipal 69 mil 252.08 otros convenios y subsidios 68 mil 91.03 remanentes del fondo de infraestructura social municipal 30 mil 149.86 y de otros servicios no especificados 180 mil pesos dándonos un total de 54 millones 184 mil 040.97 esto es únicamente de manera general el presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2023 en el siguiente punto viene pues a detalle en que se destinaría gracias tacho alguna observación regidores si no hay ninguna observación les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias abstenciones perdón no había a favor fueron votos sí ocho votos a favor y una abstención una ausencia perdón pasamos al siguiente punto secretario claro que sí con su permiso punto nueve punto número nueve solicitud por parte del ciudadano Atanasio Ramírez Torres encargado de la hacienda y tesorio municipal para que se autoricen las ampliaciones presupuestales de acuerdo al oficio uno punto tres quinientos diez diagonal dos mil veintitrés es cuanto muchas gracias adelante tacho sí gracias estas son las ampliaciones ya detalle la primera ampliación la número seis de la hacienda y tesorio municipal por cincuenta y dos mil ciento cincuenta y nueve punto cincuenta y un pesos de la fuente de financiamiento quinientos dos veintidós esto es para realizar el reintegro de los regimientos financieros de Fortamun dos mil veintidós la ampliación ocho también de la hacienda y tesorio municipal por dos pesos con cuarenta centavos del recurso fondo jalisco de animación cultural también para reintegrar los intereses generados en dicho fondo la ampliación número nueve de la hacienda y tesorio municipal por treinta y un mil quinientos nueve punto treinta de recursos seiscientos dos dieciséis estrategia ale de la partida tres noventa y seis esto también es un reintegro de los intereses generados en la cuenta de estrategia ale dos mil veintidós la ampliación número diez de hacienda y tesorio municipal por la cantidad de tres mil cuatrocientos ochenta y dos cuarenta y ocho con fuente de financiamiento seiscientos dos veinticinco rehabilitación de templos con valor patrimonial eso es de los de las torres de la parroquia también para realizar reintegro de los movimientos que se generaron en dicho fondo la ampliación once de la atención municipal por la cantidad de treinta y tres mil noventa y seis punto ochenta y cinco con fuente financiamiento seiscientos dos veinte reactivación del centro cultural partida tres noventa y seis gracias de responsabilidad del proyecto cuarenta y ocho también para hacer el reintegro de los intereses generados en la cuenta de reactivación del centro cultural la ampliación trece de oficina mayor administrativa por la cantidad de un millón de pesos con fuente de financiamiento ciento uno veintitrés para el pago de indemnizaciones este al personal supernumerario la ampliación catorce de oficina mayor administrativa por la cantidad de tres millones de pesos con fuente de financiamiento cincocientos tres veintitrés también a la partida de centos cincuenta y dos indemnizaciones para el pago de indemnizaciones del personal de base la ampliación veintinueve de hacienda y tesoro municipal por la cantidad de siete mil nuevante y dos punto cincuenta y siete de la fuente de financiamiento cincocientos dos veintidós fortalecimiento municipal aquí se presentan dos aplicaciones porque metimos una por los rendimientos que estaban posteriormente nos informa el banco que tenemos seis mil rendimientos que también los tenemos que reintegrar a la tesoridad de la federación la lesión treinta de hacienda y tesoro municipal por la cantidad de treinta mil ciento cincuenta y uno ciento cincuenta y seis de fuente de financiamiento de uno veintidós infraestructura social dos mil veintidós con cargo de la partida tres mil veintidós también para realizar el reintegro de los rendimientos generados y no ejecutados de la cuenta de infraestructura social dos mil veintidós ¿por qué no ejecutados? porque esto es lo que el rendimiento que hubo al mes de marzo y como la ley señala no podemos ejecutar ningún recurso anterior del año pasado de UPS, FOTA e INFRAN y lo tenemos que reintegrar a la federación y como el cierre de las cuentas bancarias se hace al final del mes no sabíamos que teníamos ese recurso por lo tanto lo tenemos que reintegrar la ampliación número cincuenta y uno que se ha dado en la administración por alrededor de un millón doscientos con el refinanciamiento de cinco seis mil veintidós participaciones federales para el pago de compensaciones y horas extras al personal que elaboró la federación de París en el 2023 con el personal de Barça la ampliación cincuenta y dos de lo que se llama mayor tenía la administración por alrededor de un millón de pesos de participaciones federales para el pago de horas extras y secundizaciones al personal que elaboró su conumerado en la federación de París si se digan estamos analizando todos los pagos de nómina con recursos de participación esto es para poder liberar el recurso propio para los otros gastos que tiene un municipio como gastos generales la ampliación cincuenta y tres de lo que se llama la administración por la cantidad de seis millones novecientos sesenta y tres mil doscientos pesos conjunto de financiamiento cincocientos tres y tres para la administración federales para el pago de la nómina del personal supernumerario quiero reiterar que la nómina del personal supernumerario se redujo cuando se autorizó el presupuesto en el mes de diciembre por las propuestas que se presentaron de nómina el comentario que se hizo fue que cuando se ocupara el recurso se podía meter la ampliación porque un recurso que podían iniciar los municipios sin necesidad de presentar una plantilla a la autorización que yo del Estado y eso es para cubrir lo que resta del año el presupuesto que se había autorizado nos cubrió hasta el mes de julio por lo tanto ocupamos para el mes de agosto septiembre, octubre, noviembre y diciembre 23 millones 800 mil pesos a la partida de 122 2 millones 23 mil 200 a la partida de 111 948 mil pesos a la partida de 133 de horas extraordinarias y 192 mil pesos a la partida de 132 de primas vacacionarias ampliación 62 será mayor administrativa por 160 mil pesos con la fuente de financiamiento 523 de participaciones federales para el pago de compensaciones o complementar el pago de compensaciones por los trabajos que se llevaron a cabo en la red de repabril porque se ampliaron 160 mil pesos porque con las otras ampliaciones hubo gente que no se le pagó y no teníamos contemplado cuánto se les iba a pagar se posicionó que nos lleve un informe de la oficialía mayor de que hubo gente que no se le pagó las horas extras ni las compensaciones que había logrado la red de repabril y nos pidieron quizás una ampliación por 160 mil dosis más ampliación 73 de presidencia municipal por la cantidad de 3.348 pesos de financiamiento de 523 de sus fiscales a la partida de 445 de alianza a instituciones y fines de lucro eso se ve motivado por dos apoyos realizados una de la empresa tradición total de Tepa por 3.398 pesos otro por 10 mil pesos del señor ciudadano Héctor Alcalá González como aportación para bomberos ampliación 74 de proveedad municipal por 8 millones de pesos para por recursos fiscales en 2023 para el combustible en el caso de servicios médicos taller municipal proveedad municipal y alumbrado público se redujo cuando se elaboró el presupuesto 2023 porque estábamos limitados a lo que estaba establecido en la ley de ingresos en 2023 y se comentó que posteriormente cuando lo fueran requiriendo y hubieran recursos se iban a estar realizando las ampliaciones es necesario señalar que en el caso del combustible tenemos más vehículos que se adquirieron 19 vehículos más se compraron vehículos de aso público se compraron la desasfaltadora que requiere combustible también se compraron dos vehículos dos chasis que nos llegaron por lo tanto también requieren más consumo de combustible y no alcanzar el presupuesto que se tenía inicialmente la ampliación 75 de servicios médicos para la cantidad de 4 millones con cuenta de financiamiento 193 recursos fiscales para la compra de medicamentos para el envío a especialistas a los servidores públicos del municipio toda vez que el presupuesto también quedó reclutado en muchas áreas ampliación 76 de relaciones públicas para la cantidad de 890 mil pesos con cuenta de financiamiento 193 recursos fiscales a la parte de 13.2 de eventos de orden social y cultural esto al proyecto 129 para contar con la suficiencia presupuestal para la organización del segundo informe de gobierno toda vez que dicho informe también se ha trasladado a las delegaciones la partida 77 de festividades para la partida de 75 mil pesos con cuenta de financiamiento 193 recursos fiscales en 2023 partida de 82 gracias de orden social y cultural desde el proyecto 159 tres espacios esto es para contar con suficiencia para complementar los gastos con motivo de la realización del segundo informe de gobierno toda vez que dicha área se hará cargo de lo que es la red la escenografía el sonido pantallas y presentaciones artísticas y musicales que se llevan a cabo en las delegaciones como motivo de la presentación del segundo informe de gobierno ampliación 78 festividades por la cantidad de un millón de pesos con cuenta de financiamiento de 123 recursos fiscales de 2023 de la partida de 382 de proyecto 160 para la realización del evento aniversario de la ciudad y de la celebración del 140 aniversario de la ciudad ampliación 79 desarrollo urbano y obras públicas por la cantidad de 6 millones de pesos con cuenta de financiamiento 6123 participaciones aceptadas de la partida de 221 para la compra de asfalto de emulsión para continuar con detenimiento de habilidades en el municipio ampliación 80 presidencia municipal por la gente de 180 mil pesos con cuenta de la fundación de 123 recursos fiscales de 2023 de la partida de 221 para el pago del agua que se consume en todas las dependencias del municipio eso queda presupuestado en presidencia y la empresa que nos suminiza el agua presenta ahí las facturas de lo que se consume en todas las áreas y dependencias del municipio es por ello que la ampliación se realiza en dicho proyecto son todas las ampliaciones señor presidente gracias Tacho hay un error en la ampliación 77 según yo no está requerido eso ahí hay un error por eso es la ampliación 76 a la partida de relaciones públicas y la ampliación 78 a festividades para los los gastos del aniversario en la ciudad habíamos quedado que era solamente uno para festividades no dos me confundí pues digo pero al rato se va no no es no eso se presentó mil como ya se autorizó la ampliación global y se integran la ampliación global lo tenemos que destinar a una partida para que haya el equilibrio presupuestal aunque posiblemente se reprograme para otra actividad o reducirlo de presupuesto global así regidora aquí también dice que es para 159 fiestas patrias 2023 no será esa partida para no es que es que si va a haber una para fiestas patrias pero no para el informe para el informe para el informe es para el evento de fiestas patrias exactamente la celebración la realidad es que tenemos que ver después se programa incluso lo de navidad ya en su momento si se requiere una ampliación pero si no este recurso pues si no vamos destinándoselo a a lo que haga falta es para las fiestas patrias aquí dice fiestas patrias el millón de pesos es para el aniversario de la ciudad ah entonces lo que está mal es la redacción si si o sea si dice fiestas patrias pero lo anterior para contar es lo que hay que eliminar ok entonces a ver lo que está mal es donde dice con suficiencia presupuestal para completar la realización del segundo informe de gobierno ok ahí se duplicó entonces esa parte si porque completarlo porque FESIDA se estuvo apoyando a las delegaciones en sus fiestas patronales entonces se estuvo mandando requisiciones a pegueros a milpillas y no creo que otras delegaciones entonces le hace falta dinero para realizar a cabo las fiestas patrias en el centro de Buenos Aires ok a ver entonces el error es en la aplicación 77 es la redacción nada más dice de festividades por la cantidad de 700 mil pesos con fuente de financiamiento 10123 recursos fiscales 2023 de la partida de la partida 382 gastos de orden social y cultural del proyecto 159 fiestas patrias 2023 lo anterior para contar con la suficiencia presupuestal para complementar la realización de las fiestas patrias del municipio de las fiestas de las fiestas ya me quedó claro también perdón es que sí dije como que para el informe es no espérenme gracias gracias tacho regidores alguna observación adelante regidor la ampliación 13 y 14 de indemnizaciones es para el pago de las personas que se han despedido o para qué esas indemnizaciones tenemos juicios que nos llegaron y tenemos que pagarlos de inmediato este porque nos daban plazos para pagarlos está el de un policía está el de Napo está Napoleón o nada hay varios hay varios no recuerdo ahorita todos los que nos llegaron COTI creo que también que tenemos que pagar una parte de indemnización y otros más que nos llegaron pues para pagar las indemnizaciones y como había unos eventuales y otros de base y bueno si esto va a estar conforme nos están llegando hicimos la ampliación de esa manera que si se fijan ya hubo una recalenderización de esas indemnizaciones en las transferencias le quitamos lo que no se utiliza todo gracias Tacho la 53 es lo que falta para el pago de nómina de eventuales si presidente es para el resto del año es lo que resta del año del todo el 2023 completo así es de base ya estaba así lo habíamos dejado de base nos va a sobrar ok por el movimiento que se mueve muy bien presupuestal ¿mande? presupuestal nos va a sobrar si por el movimiento que realizamos muy bien alguna otra observación regidores si no hay ninguna otra observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias abstenciones en contra gracias se aprueba por siete votos a favor una ausencia y un voto en contra pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número diez puntos varios no hay asuntos varios agendados pasamos al siguiente punto punto número once clausura gracias regidora siendo las quince horas con treinta y nueve minutos damos por terminada tenemos que esperarnos a firmar todo ¿verdad? la sesión número setenta y cinco de la comisión edilicia de Hacienda y Patrimonio muchísimas gracias y buenas tardes les pido que se queden para la firma para la firma gracias 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 gracias